Ya está grabando. Muy bien. ¿Qué pasa? Cuidado, lo están grabando con la cámara esa. ¿Qué pasa? Erolo. Caballero. 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 Álvaro. Sí, cálculo. Seguro. Caballero. 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 Hay que reconocer el que no importa el caballo No existe el amor no deja estar en todo. Los pequeños de su aloje de gante, pero yo, caballo grande, yo lo andé. Los pequeños de su aloje de gante, pero yo, caballo grande, yo lo andé. Los pequeños de su aloje de gante, pero yo, caballo grande, yo lo andé. Los pequeños de su aloje de su aloje de gante, pero yo, caballo grande, yo lo andé. y como para el gusto son los dolores para mí la voy a durarte y el truco lo mandé 3 espera, quítate de ahí que están grabando ay, ay es que están grabando calentamiento primero el nombre repe yoli y el truco lo mandé y el truco lo mandé y el truco lo mandé 7 7 6 y pequeñitas 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 ahora Mendoza y a los detalles y el carito 6 gracias ¿qué número? el 19 6 5 2 2 2 2 3 2 3 3 4 5 5 5 6 7 7 7 7 7 8 7 8 8 8 9 9 10 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 17 ¡Vamos! 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 Ocho 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 Ocho